Lección Square, Lección Square, paramétricos de Lección Square, Dirección Norte y se mete por los paramétricos de Lección Square, Dirección Oeste. Los Santos Guns Club, Dirección Oeste, me empiezan a sacar distancia. Lección de Dirección Oeste. Lección de Dirección Oeste, hacia lo que es... Vamos, estamos hablando ya por... Pase el árbol de los agentes, por favor. Vamos hacia la parte tercera del primer fil. Ay, de... Vamos, Dirección Norte. Norte hacia lo que es el Museo. Museo, Dirección Norte, Dirección. Y se mantiene hacia lo que es la parte de la entrada del Museo, Dirección Noreste, perdonen, ya está. Vamos, Dirección Norte, hacia lo que es Rofford Hills. Rofford Hills, Dirección Norte y antes de ir hacia lo que es... Hacia... 2C Drive, Dirección Oeste. Vamos hacia lo que es el local de Rofford Hills, por el Life Invader, Dirección Noreste y se mantiene en cuanto a Dirección Noreste. Vamos por el... El Desto de Golf, Dirección Noreste, Rofford Hills, 2C Drive, Ravizando Oeste, por la entrada del... Del mismo cementerio en Dirección Oeste, hacia lo que es ahora el Cementerio de Pacific Bloops, Dirección Suroeste. Cementerio de Pacific Bloops, Dirección Suroeste, Morningwood. Y se mete en contrayección delante del cementerio para realizar el giro del Cementerio de Pacific Bloops. De paso por la izquierda. Pero un negativo antes, empieza a subir por el edificio de West Equipus Boulevard, no sé cómo se llama esto, a Dirección Suroeste. Creo que se han cerrado. Sí, se han cerrado su poquito, creo. Parece que sí, se han cerrado. Sí, 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 sí. Se ha parado la rambenza. Va a pie, va a pie. Va a dirección este. Va a Dirección Suroeste. Seguimos este, es un chico con pantalones negros y camiseta, chaqueta blanca, universitaria y roja. Gorra roja también. Da la vuelta al edificio, direcciona Oscar por la calle, de la playa vista, por la V-City. Sale la V-City. Sale la V-City Avenue. Creo que lo hago en la mano, ¿eh? Una palanca, creo, un cuchillo o algo así. Voy por... Perdón. Sale por playa vista. Seguimos Oscar. Stand by. No sé si ahora... Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, listo. Buenísimo. Reducido. Llevo una palanca, llevo una palanca, llevo una palanca. Ah, bueno. Va a dirección este, este, por detrás del edificio. Dirección este. Dos playas. La vista. Y se mantiene, va hacia el coche, va hacia el coche, hacia las unidades. Y coge una unidad ya. Voy por izquierda, unidades. Voy por izquierda, unidades. La dirección sureste. Listo. Venga, no te muevas, venga, no te muevas, venga, no te muevas. Tengo una palanca, eh, cuidado. Lo he colocado las unidades. Walker, fue un cruzado. ¿Qué veo, Curtis? Que tire la palanca antes, que tire la palanca antes. Voy yo, eh. Deja la palanca, suéltala, vamos. Pateala, pateala. No puedo expulsarlo. Bien, asegurado. Asegurado, rico. Bien, Zabala, caché identifica. Ries, el coche. La William está yendo al negocio, perfecto. Caerá. Ah, sí, caerá, caerá. Bien, las meris pueden ir librando, gracias por el apoyo. La India puede ir librando. Hacia el oeste. Como te viewamos en elちょっと. User left your channel.